Yo le doy gracias Señor, por la autoridad me siento un alado de vida, como haya llegado, me has dejado llegar a esta edad, yo no esperaba tanta misericordia, tanto amor, y aquí estoy Señor, disfrutando con estos hermanos que tenemos aquí en este vídeo, que siempre seamos contados bien, uno con el otro. Gracias a Dios Padre, por que le caíste aquí, y he conocido mucha gente buena, y se sigo dando gracias a Dios, porque esto me ha dado salud, antes yo siempre estaba decaído, casi no podía hacer nada, pero Dios me ha hecho como a la palma, me ha levantado, y me ha dado fuerza para seguir adelante. Gracias a Dios Señor, por esa voluntad que tú tienes, y bendice al hermano Andy, por ese, por lo que está haciendo aquí, en este salón, nos están predicando la palabra, y gracias a Dios por todo Señor, amén. Amén.